Yo era la rescatadora, ¿no? Donde a lo mejor la que necesitaba ser rescatada era yo en esta inmadurez. Y entonces yo venía a ser esta persona que les planteaba un mundo de posibilidades divino, pero yo no acababa de estar al 100% entregada o feliz o enamorada. Hasta ponerle un chip en su coche pensando que tenía un amante. Y contraté a un detective. ¿En serio? Entonces, así, sen, 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 desde el principio, pues no. Es que se veía muy bonito, ¿no? Pero cuando veían que los patrocinadores se iban mucho más a hoy, o mucho más azteca, o no sé qué, o el rating, entonces empezaron a cambiar la línea de comunicación, empezar a hacer más chistecitos, más bailes, más no sé qué. O sea, entonces dije, no, ¿sabes qué? Ya, yo ya no tengo cabida aquí. Mi Mejor Error con Dani Merlo. Bienvenidos al podcast. Luz María Cetín. Dani Merlo. ¿Qué seriedad va? ¿La tuya o la mía? ¡Los dos! O el nombre. Luz María Cetín. Tu trayectoria es impecable. Gracias. Empiezas, digo. Bueno, vámonos un poquito más atrás. Desde que nací. Para dar contexto. Pero por favor. Ok. La infancia. La infancia es importante. Porque eso es lo que determina quién eres hoy. Sin duda. ¿No? Tiene mucho que ver. Aunque siento que infancia no es destino. Lo he de pronto debatido. Pero sí, por supuesto que nos marca, nos condiciona, nos trauma muchas veces. O sea, sí nos deja una marca importante. Y de ese momento a hoy depende de ti modificar y caminar hacia el lado que tú decidas. O sea, hay este libre albedrío maravilloso, ¿no? Que tenemos todos los seres humanos. Sí, o que tan libre no es porque tienes una sociedad que te va moldando, ¿no? Y que te va moldeando. Sí, moldeando. Tenía un maestro que me decía, mira Luzma, ok, sí, tenemos un libre albedrío. Pero te voy a decir cómo me lo imagino yo. Digamos que, imagínate que eres un caballo en su corral y está amarrado de una pata. Y entonces nuestro libre albedrío es de aquí a la esquina derecha y luego a la de atrás y luego a la otra. O sea, hablando espiritualmente, él piensa que venimos ya muy marcados con un destino al cual venimos a cumplir. Y que dentro de esa historia y ese guión podemos movernos un poquito. Digamos que tú estabas destinado, Mozart, a componer una sinfonía y compusiste 100. Entonces tu libre albedrío fue entre decidir una o 100, ¿sabes? Pero como que ya venías en esa marca. Pero ya tenías el caminito marcado. Sí. Ya sabías hacer... Y ahí veo la felicidad. O sea, tu destino, a lo mejor tuviste una infancia fuerte, ¿no? Traumática de alguna forma. Y sí tenemos el libre albedrío de irnos hacia el ser víctima o hacia quiero ser pleno y feliz. Darle el significado que tú quieras. ¿Sale? Entonces ahí sí creo que... ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Cómo empieza la tuya? ¿Cómo... O sea, niña feliz? Pues mira, mi infancia... Cada día me siento más alejada, obviamente por la edad, claro. Ok. Pero también con la historia, este... Con el significado, el re-significado que le quiero dar. Ok. O sea, empezó un poco fuerte. Nací en una familia donde ya existían tres hermanos hombres. Ok. Maravillosos. Que me lleva el mayor ocho y luego me lleva seis y luego cuatro. Y... Uy, la consentida. La consentida, la deseada, digamos. Mi mami, lo que más quería en el mundo era tener una hija. Ya tenía los aretes programados desde el tercer hijo. ¿No? Sí. Entonces, este... Cuando nace Eduardo, mi hermano, le da los aretitos a las monjas. Porque pues antes no se usaba el tema del ultrasonido y demás. Y cuando nazca mi hija, por favor, le pone los aretes. Y entonces nació Eduardo. Y fue un gran shock para mi mamá. ¡Guau! Fuerte. Fuerte a nivel emocional. Depresión. Modificación de sus químicas cerebrales. Y rechazó a mi hermano durante un tiempo. ¡Guau! Sí. Fue difícil para tu hermano. Difícil para mi hermano. Bebé. No se daba tanta cuenta. Pero difícil para mi papá. Y también pues mucha distorsión ahí de decir qué está sucediendo. O sea, qué tanto es baby blues. Qué tanto aquí le está sucediendo algo y no tenemos la visión para poder entender. Y total, ya. Pasaron cuatro años. Nací yo nuevamente el numerito de los aretes. Y se logró ponerle a Luz María sus aretes. Y hubo una gran emoción y se fue al polar. Literal se fue a tanta, tanta la alegría que sus emociones también se enloquecieron. Hasta que la diagnosticaron con bipolaridad. Ok. Entonces, tres años fue mi tiempo con ella. Eh, varios intentos de suicidio hasta que le atinó. Entonces, mi mami murió a los 33 y yo tenía tres años. Uy. Y sí, pues así empieza la vida de esta familia donde era un papá y una mamá muy felices, muy enamorados, muy contentos formando su familia. Mi papá, este, pues un ejecutivo salió de estudiar en la Ibero, administración de empresas, estaba en la Ford, ¿sabes? O sea, como que una pareja que, que la está haciendo, que la está armando y, pues vinieron estas cuestiones mentales difíciles. Fue por un tema, o sea, un trigger que le dio por el nacimiento de tu hermano o ya era algo... No. Porque la bipolaridad... O sea, siento... La bipolaridad es algo que de repente se detona, ¿no? Pero siempre lo tienes. Es como estar latente. Justo. Y algo, algo lo detona. Así es. Pues sí, yo creo que lo detonó esta, digamos, expectativa gigante de querer tener una hija, pero que no se dio en ese momento. Y después en sus embarazos subía de peso y entonces se sentía insegura y se sentía menos y sus creencias limitantes, no cuestionadas, la llevaron a deprimirse, a empezar a tomar anfetaminas. Entonces, todo eso, finalmente, o sea, sabes, como que no entendemos muy bien cuál fue el primer eslabón, pero fue una bola, yo creo, de circunstancias. Brooke Shields escribió un libro sobre el baby blues y el impacto que puede llegar a tener. Y después los testimoniales de una y otra mujer hablando sobre la depresión que llegaron a sentir, incluso hasta pensar en el suicidio. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, pues sí, en ese momento, hace 47 años, pues la ciencia no estaba tan avanzada, la psiquiatría y demás. Claro. Y así sucedió y así inicia de alguna forma mi vida, ¿no? Con un espacio y un hueco ahí fuerte. ¿Con quién creces? Crecí con mi papá, con mis tres hermanos y mi papi se vuelve a casar con una mujer, Adriana, a los, no sé, quizá tres años después, más o menos. Muy pronto llegó a nuestra vida, o sea, como que empezaron a ser novios rápido y... Lo necesitaba. Sí, imagínate con cuatro hijos. Imagínate. Y la soledad, ¿no? Sí. Que estoy solo contra el mundo y con cuatro hijos que... Sí, estaba compleja su realidad. Sí, cómo no. Y entonces llegó una mujer muy fuerte, con muchos pantalones. Ok. Y no tenía ovarios, tenía testículos. Tenía huevos. Varios. Y de alguna forma así nos educó, ¿sabes? Ella fue una mujer que por su formación fue una mujer criada por un hombre español, este, rejoneador, que siempre deseó tener hijos y tuvo cuatro mujeres, pero las trató con el rigor de un hombre con esas creencias, este, muy, muy extremo, ¿no? Ok. Entonces ella nace como en este entorno y pues su forma de educarnos no era de la manera más suave, ¿no? ¿Y tú quién eres a decirme cómo educarme, no? Pues sí. No, y yo tan chiquita, pues obviamente ahí te dejas llevar y te dejas manipular y te dejas... hasta había estas ganas de que ella se enamorara de mí, ¿no? ¿Cómo se llama cuando...? El síndrome de cuando alguien... No, no es Edipo, es... De Estocolmo, exacto, justo, ¿no? Como este síndrome de este maltrato, pero yo queriendo hacer todo para ser querida y amada por ella, ¿no? Finalmente que me aceptara como una mamá. Ella ya tenía una hija, Sol, que literal fue el gran regalo de mi vida, Sol, mi hermana. Y este... Y bueno, nada, en conclusión, nunca acabo de hacer un buen clic aquí y me voy de mi casa a los 19 años para nunca volver. Así de plan. Sí. Ese fue uno de mis primeros grandes errores, entre comillas, ¿no? Porque dices, ¿cómo vas a dejar a tu núcleo familiar? ¿Cómo te vas a ir? ¿A dónde? ¿Qué vulnerabilidad? Entonces era como mejor reconcilia las cosas en casa y no te vayas, ¿no? Entonces yo creo que ese fue uno de mis grandes aciertos. A ver, no necesariamente el núcleo familiar es lo más... lo mejor para ti. Sí, estoy de acuerdo. O sea... Como que estaría lindo que fuera, pero cuando no es, corre. Cuando no es, te tienes que alejar. Run, Forrest. Exacto. Run, 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 run. Sí, porque te puede hacer mucho más daño. Justo. Y las cadenas, arrastrarlas es mucho más complejo. 19 años y entonces, porque ya estamos llegando casi a la etapa donde te conviertes en Miss México. A los 21. A los 21. ¿Dónde estudias? ¿Estudias carrera o no estudias carrera? Ok. Y después, no me gustaba mucho el sistema. Yo llevé... yo estudié muchos años en San Diego, en esta educación como mucho más libre. Ajá. Y luego como regresar a esto tan radical como puede ser la UP. Entonces como que no me gustó la universidad. La carrera sí me estaba gustando. Bueno, total, opté por comunicaciones en la UIC. Ok. Y eso es lo que te empieza a crear la cosquillita de... De la tele y así. Aquí puede haber algo, sí. No creas, ¿eh? Yo estaba... O desde antes ya la tenías. Cuando me salí para empezar Nuestra Belleza en México, estaba en tercer semestre. Y claro, sí me estaba dando cuenta que me estaba encantando. Estaba tomando, no sé, principios de radio, foto, oratoria. Y me daba cuenta que por ahí podría ser mi talento, ¿no? O sea, me gustaba comunicar. Y de pronto... Pero fui siempre muy mala en la escuela. Ah, ok. ¿Sabes? Desde chiquita reprobé tercero de primaria. Hoy me doy cuenta que tengo una dislexia porque lo veo en dos de mis hijas y eso se hereda. Ok. Entonces hoy siento mucha compasión por mí, pero mucho tiempo sentí mucha vergüenza de sentir que era una mujer, una niña tonta. Claro. Y que no se me daban las matemáticas y que no podía terminar un libro. Y muchas cuestiones que hoy ya comprendo. Este... Entonces, pues, estaba en la universidad y de pronto una tía, te digo, ya no vivía en mi casa, vivía en casa de una hermana de mi mamá. Y la tía que vivía en el departamento de arriba, mi tía Mayita, siempre me decía, ¡ay, mi Zeyna! Estás tan bonita, mi Zeyna. Deberías de meterte a este concurso de belleza que está haciendo Lupita Jones. Y yo siempre fui bastante tomboy, ¿sabes? O sea, yo crecí con mis tres hermanos. Claro. Mi vida era la gimnasia olímpica. Era mi pasión competir. En San Diego ahí fue donde empecé a brillar. En las barras, en la viga, ¿sabes? En este ambiente tan bonito donde sentía que pertenecía. Que era un equipo de gimnasia con quienes viajaba y competíamos en distintos estados de Estados Unidos. Lo mío, en realidad, nunca han sido los tacones. ¡Perfecto! Entonces, de repente, cuando me dice mi tía, métete a nuestra belleza en México, decía... ¡Uy! Igual es sí para perder clases un rato y tener la experiencia. Lo hablé con Paola, mi amiga, y me dice, pues, órale, vamos a inscribirnos. Y yo, órale, va, qué oso. No le digas a nadie. Si guácala, qué rico, vamos a hacerlo. Órale. Gusto culposo. Ajá. Y entonces, Paola no la aceptaron porque es un poco más bajita que yo. Y entonces, pues, me aceptaron. Mandé mis fotos. Había un cupo en las mises de Estado de México. Entonces, hubo ahí truco, porque entonces yo tuve que encontrar una dirección de Tecamachalco, de algún tío que viviera por ahí. Para registrarte ahí. Para justificar que era el Estado de México. Y pues, ahí me tienes, compitiendo contra 32 participantes de la República. Bueno, primero en el Estado de México lo gano. Y luego ya el nacional. Pero ni por aquí me pasaba. Yo nunca crecí ni sintiéndome bonita, ni destacando por eso en lo absoluto. Sol, mi hermana, era la espectacular, la de los ojos azules. Cuando vivíamos en San Diego, ella tenía muchísimo pegue. O sea, yo, X. O sea, mi tema era otro completamente. Entonces, sí fue un parteaguas importante nuestra belleza en México, sin duda. Justo ahí llevaba seis años de relación con Emilio. Empezamos a andar bien chiquitos desde los 15 años. Coincidimos en San Diego cuando él estaba en una escuela militar, mi novio en ese entonces. Y tuvimos una relación preciosa. Sin duda, el amor de mi vida. Y entonces, esta experiencia de nunca sentirme la bella, de repente sobresalir en algo donde las revistas te están fotografiando y estás en las portadas y estás en programas de televisión. Y digamos que me trepé a un ladrillo y me mareé. Ah, ¿sí? Sí, claro. Se me subió muchísimo, pues, la fama, entre comillas, en ese momento. Sí, la atención. La atención. Sí, sí. La atención, sí. O sea, haciendo, o sea, conectando los puntos, la pérdida de tu mamá te quita atención. Sin duda. Tener una nueva mamá te quita atención. Y este es el primer momento en tu vida donde realmente... ¡Tantos años de terapia! Nadie me lo había dicho. Exacto, exacto. Imagínate. Estamos reinventando el nivel negro aquí. No, pero sí. Es una buena lectura. La verdad es que sí, sí fue así. ¿No? Sí. Y de repente llegar a este... Pues, obviamente, no porque te sientas más o no, pero es algo que no estás acostumbrada. Justo. No sabes cómo manejarlo. Y de repente llega toda la atención y... Guapísima. Ganas. Ta, ta, ta. Pasa mucho en muy poco tiempo. Mucho. Mucho. Muy joven, ¿no? Estás muy inmaduro. Entonces, una pérdida fuerte fue dejar a Emilio a esa edad. Ok. Ahí terminamos. Ahí cortamos. Este... Él se va fuera de México. Y se casa al poco tiempo. Bueno, no muy poco, pero a lo mejor a los dos años. Y este... Y entonces, hablando de cuáles son uno de tus mejores errores o peores errores, o cómo le dices tú en este programa. Es que el peor puede ser el mejor. Ajá. Justo. Entonces, en ese entonces de chavita, que siempre lo extrañé. Y como que fui buscándolo en diferentes hombres, en diferentes novios. Ok. ¿No? Hasta recibir anillo de compromiso uno y regresarlo. Y luego anillo de compromiso dos. ¿Regresaste? Regresé tres. Regresé tres. ¿Por qué? ¿No te sentías suficiente? No, no. Más bien no sentía. O sea, como que yo tenía muy clara qué tipo de relación quería tener. Ok. Porque la relación con Emilio fue espectacular. O sea, éramos muy compatibles. Ok. Entonces, como que yo empezaba una relación con alguien más. Y a la mera hora, cuando se ponía la onda seria, tenía que salir corriendo porque no era Emilio. Ya sabes, no era lo que yo buscaba en alguien. Pero al mismo tiempo, con una necesidad pronto de ser mamá. Ok. O sea, como que cuando me decían, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Mamá. No tenía claro a qué me iba a dedicar. O sea, sí, esto era una plataforma, lo de nuestra belleza en México, tal. Pero ser mamá, ser mamá, ser mamá era como mi necesidad álmica, ¿sabes? Entonces, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y el reloj biológico empezaba a presionar. Y después de regresar tres anillos de compromiso, yo decía, es que, ¿qué voy a hacer? O sea, yo había terminado mi carrera, me metí al CEA, empecé a estudiar actuación, empecé a trabajar. O sea, como que, por mi lado, nunca dejé de ganar dinero. Hagamos un paro en seco aquí y dime qué, huevos, tienes que tener para ver a la cara a la otra persona. Digo, es sinceridad total. Y decirle, no, aquí está el anillo. O sea, llévame por ese proceso. Porque creo que hay mucha gente que nos conformamos. No tenemos ese coraje para luchar por lo que realmente quieres o defender lo que realmente quieres. Sí. Y debe de ser muy difícil, ¿no? Sí, y justo como que... Y más tres veces. Fíjate que sí. Y el otro día platicaba con una de mis amigas y hablábamos sobre qué será más difícil si tú ser la que siempre corta o ser a la que siempre dejan. O sea, porque hablábamos que le rompieron el corazón. Y entonces me preguntaba, ¿a ti nunca te rompieron el corazón? O sea, ¿fuiste tú the running bride? ¿Fuiste tú la que siempre se iba? O sea, cuando me divorcié, yo tomé la decisión. Pero no es una posición fácil. No, creo que no. Y te agradezco nuevamente tu visión psicológica al respecto. Porque sí creo que es estar bien conectada contigo e escuchar tu pepegrillo interno y saber que te estás haciendo güey. Y hacerle caso. Hacerle caso. Porque lo puedes escuchar, pero no hacerle caso. Sí. Y muchas veces nos hacemos güey o postergamos, ¿no? Postergamos, postergamos. Y decimos, a ver, lleva diciéndome, dictándome mi conciencia hacia dónde me tengo que mover y no lo hago. ¿Te dolía? Muchísimo. O más bien ya estabas como muy clara que... Me dolía muchísimo. Me dolía muchísimo. Ok. Y sobre todo me dolía lastimar. Correcto. Te dolía por los otros, ¿no? Sí, me dolía por los otros. Y tendía a ser como esta rescatadora. Ah, anda. No, o sea, como que los hombres con quienes me involucraba, de alguna forma, tenían... Y eso era, pues, una manera codependiente mía. Codependencia total, claro. Donde yo era la rescatadora, ¿no? Donde a lo mejor la que necesitaba ser rescatada era yo en esta inmadurez. Y entonces yo venía a ser esta persona que les planteaba un mundo de posibilidades divino, pero yo no acababa de estar al 100% entregada o feliz o enamorada. Y acababa huyendo. Ok. Hasta que... ¿Se va? No, hasta que... Bueno, Emilio ya casadísimo. Yo siempre me enteré de él por Luis, mi hermano, que siempre permanecieron mejores amigos. Pero tú tuviste una relación y tuviste tres hijas. Tienes tres hijas. Claro, me casé a los 27 años. O sea, digamos que esto pasó a los 21, cuando gano Miss México, cuando dejo a Emilio. Y pasan varios años hasta los 27. Ok. Que yo andaba con mi mejor amigo, el papá de mis hijos, de mis hijas, Eduardo Clemesha. Y éramos íntimos, mejores amigos. Y de repente, pues, él como que se empieza a involucrar sentimentalmente. Y a decirme, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no intentamos andar? Y yo, no, espérame, pero es que somos mejores amigos. Yo te adoro. Entonces, como que nos dejamos de ver y lo extrañé muchísimo. Lo busco y me dice, bueno, ok, yo no puedo estar contigo como amigos porque yo ya involucré el corazón. Entonces, si quieres, podemos intentar tener una relación. ¡Guau! Entonces, dijo que iba a... Y mucho fue, desde mi razón, ver a este hombre hermoso como es, de divino, de responsable, de buen papá, de entregado, de sano, de deportista. Entonces, como que palomé todo. Todo lo que hoy veo que todavía tiene. Digamos que elegí un gran papá para mis hijas. Ok. Pero no era el amor de mi vida. Claro. Ok. No era el amor de mi vida. Este, y a los 13 años fue cuando tomé la decisión. 13 años de casados. O sea, Fátima, mi chiquita, la más chiquita, tenía tres, casi cuatro años. Cuando tomé la decisión de decir. Pero siempre en buenos términos. Sí, y también muy difícil y muy duro y tener este sueño de crear mi familia, este, esta fantasía de una familia preciosa. O sea, ese era mi sueño. Y la responsabilidad de que tú le estás rompiendo. Horrible. Horrible. Durísimo, horrible. Me costó muchísimo tiempo tomar la decisión. Intentamos durante un tiempo seguir. Porque aparte no había. No había porque no. Pleito, no había guerra, no había sombrerazos, ¿sabes? O sea, no era un ser que estaba en las drogas y que no cumplía. Y, o sea, porque muchas veces pensamos que nos tenemos que salir de nuestra circunstancia. Ya sea un trabajo o un matrimonio o una amistad. Ya que todo está roto y te partí en dos. Y no es así. Claro. No es así, ¿no? Entonces, aún más difícil. Pero también es otra de las decisiones, parteaguas en mi vida, donde es lo mejor que he hecho. ¿Sabes? Sí, sí, por supuesto. Para todo el núcleo. Para mis hijas, para él, para mí. ¿Tus hijas cómo lo tomaron? Bueno, en su momento durísimo. O sea, la mayor tenía siete años cuando le dimos la noticia. Y pues era un mar de lágrimas. Este... Por el concepto, ¿no? Claro, porque se va... Sí, ¿qué va a pasar? Se va a romper mi estabilidad, ¿no? Y no, cuando se dieron cuenta que no se rompió su estabilidad. Que al contrario, porque seguimos siendo muy equipo, él y yo. Claro. Cuando hay que tomar una decisión de te vas a un viaje o no, o sí, o cómo está la economía, o todo. Siempre se han dado cuenta que nunca han podido manipular porque el primer equipo somos él y yo. Él y tú, claro. ¿No? Ok. Es como decía Jordi, ¿no? Y me encantó su frase que es mejor... Ayúdame, Tuco. Es mejor ser hijos de papás divorciados que se llevan a ser hijos de papás... Hijos de una pareja que se odia. De un mal matrimonio, ¿no? Sí. Sí, claro. Yo siento que les podemos enseñar mucho más acerca del amor de esta manera. Claro. De cómo puede evolucionar el amor. El amor, en realidad, yo te puedo decir que yo lo que siento por Clemesha, que siempre lo sentí como un mejor amigo, pero es un pilar fundamental de mi familia. O sea, yo ahorita se le poncha la llanta y quien va a estar ahí a la primera soy yo. A la abuelita de mis hijas, a mi ex-suegra, bueno, acaba de estar cuatro meses en mi casa. Me la llevo con Emilio a Houston. Ok. Yo creo que la mejor manera de terminar un matrimonio es cuándo va a haber ganancia para todos. Ok. No pérdidas. Entonces, aquí hubo muchas ganancias. ¿Cómo llegas a ese punto de saber, de hacer ese balance? Porque muchas veces es súper complejo, porque cuando ya quieres romper, es cuando ya estás muy lastimado, cuando ya hay mucha pérdida. Entonces, ¿cómo? Digo, y lo pregunto esto, digo, y aparte tú has entrevistado a cualquier cantidad de expertos y has tomado, o sea, estás muy metida en el tema. Y lo pregunto porque mucha gente que lo escucha dice, estoy metido en esto o estoy metido en esto donde no sé cómo salir o donde no sé cómo tomar la decisión o en el momento correcto antes de romper. Creo que se necesita mucha madurez y mucha, y no lo quiero decir de un lugar negativo, pero sí un self-awareness, ¿no? Sí. Un selfishness, posiblemente. Pues siento como que va a sonar un poquito fantasioso quizá, porque no siempre es armonioso, porque uno, para que exista violencia tiene que haber dos, ¿ok? Para que tú me violentes, yo te tengo que regresar tu violencia y entonces se vuelve una guerra. O sea, si alguien es violento y el otro es peaceful, o sea, y está en paz y no te voy a contestar, o sea, no hay forma de que esta agresión crezca en cualquier tipo de violencia. En el amor, cuando tú estás tomando las decisiones desde la plataforma del amor, eso quiere decir, así no te dé un peso, así no te apoye, así la economía no se divida. O sea, tú estás dispuesta a seguir en la plataforma del amor, entonces, de pronto, el abanico de posibilidades se abre. Claro. ¿Sabes? O sea, como que yo me salí, no odiando a Clemesha, yo me salí queriéndolo muchísimo y sabiendo que mi alma necesitaba buscar otros caminos. Como mujer, como profesionista, como mamá, como en todas mis áreas yo necesitaba moverme del lugar. Pero siempre fue con mucho amor. Ok. Y en el momento en el que había algún tipo de discusión, contradicción, etcétera, comunicación, yo siento esto, o a lo mejor un poquito de espacio, pero nunca en guerra, nunca en encontrar culpables. ¿Sabes? Hubo momentos donde intenté buscar culpables y no me funcionó. Ok. Como que hacerte responsable y voltear el espejo de cuerpo completo hacia ti y decir, soy yo la que ya no estoy en armonía aquí. Voy a dejar de buscar razones por las cuales tú no me estás haciendo feliz. Qué maduro. Sí. Qué difícil. Sí, sí, sí. ¿No? Pero... O sea, ¿cómo llegas a poder poner esas cartas sobre la mesa? No, no fue luego luego, obviamente. Eso es lo que quiero saber. Fui capaz, fui capaz dentro de mi locura y madurez de hasta ponerle un chip en su coche pensando que tenía un amante. Y contraté a un detective. ¿En serio? Entonces, así zen, zen, zen desde el principio, pues no. Es que sería muy bonito, ¿no? Ay, sí, wow, ¿qué libro leíste? Oye, no, y aparte, te lo juro que en mis conferencias hablo que para mí fue maravilloso aprender sobre los tres asuntos. O sea, existe tu asunto, mi asunto y el asunto de Dios. Ok. Entonces, el asunto de Dios es el calor, la lluvia. Me voy a casar y cae una tormenta. O sea, te vas a amargar. O sea, ¿qué podemos hacer con las posibilidades que tenemos para alivianar los daños o no? Cuando viene un huracán. O sea, no, son asuntos de Dios. Me voy a subir al avión o no me subo al avión. Se va a caer, no se va a caer. Es asunto de Dios. Correcto. Y si estoy en su energía, me desgasto completamente porque ahí no tengo nada que controlar. Correcto. Si estoy en tu asunto, que en mucho tiempo yo estaba en el asunto de él, tratando de entender por qué no me miraba, por qué no me daba lo que yo necesitaba, por qué... Que lo hablas como pareja, pero eso es con todos, ¿no? Con papás, con hermanos. Sí, exacto. En este caso, en la pareja, ¿no? Correcto. Entonces, pues ahí yo perdía muchísima de mi energía y perdía paz, ¿no? Cuando estás en este rollo de buscar en el celular del otro, en la agenda del otro, en estar inspeccionando, pues ¿en qué asunto estás? O sea, si el hombre te va a pintar el cuerno, te va a pintar el cuerno. Estés detrás de su celular o no. Tú querías justificar. Sí, el salirme de ahí. Lo que estabas sintiendo. Sí. Y hubiera sido muy fácil encontrar un amante. Justo. Justo. Porque entonces no nos queremos hacer responsables. Claro. Ah, por eso. Exacto. Exactamente. Y entonces, ahí fue cuando hice lo del chip. Cuando tratando de buscar un culpable y decir, claro, te caché y tienes una pareja y con razón no me das lo que yo quiero y tal. Encontrar un motivo. Porque luego nuestro ego es tan grande que no podemos creer, que no seamos tan... O sea, o muchas veces nos sentimos una mirruña y nuestra autoestima está en el piso. O nuestro ego y nuestro narcisismo es tal que cómo es posible que no me mires, ¿no? Teniéndome. Entonces tiene que haber un tercero de por medio que justifique todo esto que no está jalando. Correcto. Y entonces le pongo el chip, se sube a su camioneta, yo obviamente muy nerviosa, me habla a los cinco minutos y me dice, oye, no sé qué trae mi camioneta. No me voy a ir directo a la oficina, me voy a ir al taller porque está vipeando, está avisándome que algo trae. Y yo, no, 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 espérame, no, regrésate a la casa, yo te llevo al taller la camioneta, no te preocupes. Me dice, no, 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 ya estoy por llegar, no te preocupes, ya está a un paso. Y yo decía, madres, se va a armar, se va a armar, se va a armar. Total, llega en la noche, pues no se armó. Yo así, ¿qué pasó con tu camioneta? No sé, la dejé en el taller, mañana me van a decir, pero está rarísima esta camioneta, no sé qué. Obviamente tuve que asumir, tuve que sentarlo, tuve que decirle lo que había hecho. Te puse un chip en tu camioneta y te tengo que decir. ¿Por qué? Ajá, y entonces ahí es donde entonces estuve en mi asunto, ¿no? Cuando volteé y dice, donde te presentas vulnerable, donde dices, yo estoy sintiendo una falta de tal, tal, tal en la relación. Y yo siento que me estoy yendo hacia acá y tú, ¿qué onda? Y tal. Y entonces, ahora sí que empezar o a trabajar o a empezar a dibujar las salidas. ¿Sabes? Claro. Estaba bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Porque aparte, lo triste es que te crean una versión tuya no padre. Exacto. Porque te hace mentir, te hace estar incómoda, te hace... Sí. Y se siente y se vibra y no te... Sí, no jala. Y cómo te sientes tú, déjate con los demás. Pero eso es lo que te lleva a las depresiones y te lleva a problemas suicidas posiblemente, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Ay, 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 ese chip. No le decidas a mi esposa, por favor. Digo, ya es muy fácil, ¿no? Ya con el teléfono es así, ¿dónde está? Ah, este... Sí. ¿Qué haces en el súper? Pues mi amor, me pediste que fuera a comprar huevos. ¿Qué hago, no? Sí, sí, caray. Pero bueno, no sé, yo creo que son demasiados factores y no me pongo a mí la medalla de tener este ex matrimonio tan lindo y de tener una relación. O sea, si él no estuviera dispuesto... Correcto. Esos dos. Takes to tu tango. O sea, si él no estuviera... Si él no fuera como es tal, entonces, ¿quién sabe? Por más delgado que cortes el jamón, siempre tiene dos lados. Completamente. Entonces, están los dos y tenían un propósito de vida, que son sus hijas. Sí, y sigue siendo. Que eso es... Sí. O sea, ya no eres tú y él. Es una responsabilidad más grande. Sí. Que tienes que crecerlo. Y sobre todo con el bagaje de los dos, porque seguramente él tiene su historia. Tú tienes una historia muy difícil, muy dura. Y cómo no haces que permee eso y que realmente sea lo que quieres. Y es por medio de la sinceridad, porque si no... Sí. No avanza. Cuando pasa todo este proceso, obviamente tú profesionalmente, pues, vas caminando y vas caminando muy fuerte en diferentes áreas. ¿No? Sí. Actuación, conducción. Eres espectacular. Gracias. Me encantan tus podcasts y me encanta... Me encanta lo que estás haciendo ahorita y lo acabo de ver. Porque las tres son fenomenales. El nuevo podcast que... Somos aliadas. Somos aliadas. Porque creo que van a salir cosas bien divertidas de ese podcast. Pero es eso. Has estado en una constante de enseñarle a la gente. Y lo menciono yo. De ser esa chispa de inspiración para hacer un cambio positivo en la vida de la gente. Y creo que lo has hecho y lo has hecho espectacularmente bien. Igual y no es una chispa, sino es una flama, ¿no? Gracias. Gracias. ¿De dónde nace eso? O sea, de... De todo este dolor, de toda esta inconformidad, ¿A hacer el cambio para que la gente no se siente como tú te sentiste? ¿De dónde nace? Fíjate que... Que mi mamá... En su forma y en su manera... Siempre fue muy preocupada por el ser. Por el ser humano. Por la sociedad. Y se cuestionaba por qué había competencia. Y por qué teníamos que cumplir con ciertas expectativas o cánones de la sociedad. Y... Y ella pasaba tiempo yéndose a las barrancas, literal. A estar con personas humildes que vivían al día debajo de un techito de metal. Esto lo sabes por tu papá. Ajá, por él. Lo sé porque componía muchas canciones, porque dejó muchos escritos. Y cómo le atormentaba el dolor humano. Ok. Ok. Entonces, la gente, obviamente, como mi papá o mis tías o tal, personas, amigas que la conocieron y que hoy ven mi recorrido. Dicen, no puedo creer la huella digital que eres de tu mamá. A mí, bueno, por los medios de comunicación y por lo que tú quieras, pero yo como que siempre tuve claro que si iba a tener un reflector enfrente, tenía que tener un motivo. ¿Sabes? Ok. Y más lo empecé a sentir en Netas Divinas, donde había un impacto con lo que decías. Donde las redes sociales empezaron a tomar más fuerza. Y yo empezaba a compartir mi propia búsqueda espiritual, de salud, etc. Y había como mucha curiosidad de muchas mujeres como para seguir de alguna forma los tips que yo pudiera dar o compartir, ¿no? Claro. Y me daba cuenta que inspiraba y que impactaba. Y entonces, ahí como que tomé aún más responsabilidad de decidir en qué proyecto actoral quiero estar, qué quiero comunicar, cuál es esa línea de comunicación que quiero seguir. Porque al principio lo haces como de rebote, ¿no? Ay, está esta novela y está padre, órale. Oye, y este proyecto. Y una te lleva a la otra. Y una te lleva a la otra. Pero ya cuando tienes esa madurez y esa conciencia de decidir y darte cuenta que es un propósito tuyo, más que un eco de algo que seguía, sino como que se volvió. Tendencia, ¿no? Sí, exacto. No por inercia, sino por decisión. Y justo después de Netas Divinas, que también fue una decisión salirme de ahí cuando yo amaba a las netas y amaba estar ahí. Pero se me presenta la oportunidad de hacer yoga con luz, también en Televisa, en Unicable. Y ya, ese era mi primer programa mucho más enfocado a, sí, muy yoga, pero también a la conciencia, a las decisiones, al meterte un poquito más en la psicología del desarrollo humano y wellness. Y de ahí creció Yoga con Luz y viene Imagen a ofrecerme Sale el Sol. Con la intención de hacer, de este morning show, algo completamente diferente. Otra línea de comunicación a lo que tenían hoy y TV Azteca. Correcto. Entonces dije, wow, se va a volver algo mucho más masivo, donde vamos a poder dar herramientas todos los días. Y llegarle a mucha gente, pues era un no doubt, ¿no? Claro. Vale, va, lo hacemos. Y entonces estuve cinco años ahí. Y qué duro. Todos los días. No duro, Andrea Legarreta. ¿Cuántos años lleva? Andrea Legarreta creo que ya es tatarabuela. ¿Cuánto tiempo lleva? O sea, lleva una vida entera en hoy. Una vida. Nosotros, y el otro día nos, 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 me llegó en redes. Nosotros fuimos al primer programa que hizo hoy. No. Sí, cuando estaba Talina Fernández, cuando estaba Alfredo Adame. No. El primer programa, Mercurio. Tú dime, ¿hace cuántos años? 27, 29 años. Sí, fácil. ¿25? ¿Ves? Gracias. Eso es admirable. Andrea Legarreta, 25 en un matutino. Todos los días. Está fuerte. Yo no pude más después de cinco. Sí, claro. Yo no podía más y también fue otra decisión que tomé de cortar algo. Pero, pero sobre todo te voy a decir, ya no estaba, ya no estaba alineado con mi propósito. Ok. Desgraciadamente, y creo que esto nos pasa a los seres humanos, dejamos de creer en nuestro concepto o en nuestro motivo. O sea, imagen tenía un motivo que era comunicar desde otro espacio. Ok. Pero cuando veían que los patrocinadores se iban mucho más a hoy o mucho más azteca o no sé qué, o el rating. Entonces empezaron a cambiar la línea de comunicación, empezar a hacer más chistecitos, más bailes, más no sé qué. O sea, como que irnos un poco más hacia lo entretenimiento. Me volví una leeprompter. O sea, yo ya no podía explorar mi mente y cuestionarte y tal. Era un leeprompter. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Ya, yo ya no tengo cabida aquí. Claro. Y entonces fue cuando aposté por mi marca personal, por irme por mi Camino con Luz, con mi programa de YouTube y con todo lo que estoy haciendo hoy. Sigue Camino con Luz. Caminos con Luz, sí. Caminos con Luz. Ese es buenísimo. Lleva tres años. Hiciste a un querido amigo, Odín, Odín Dupeiron. Sí, sí. Que la vi, obviamente. Ya lo tuvimos aquí, por supuesto. ¿Cómo hay esas personas que te crean ese sentido de exploración, de ir por más? Estas pláticas para mí son espectaculares y más que, obviamente, que la gente la vea y está buenísimo. Pero son mí. Sí, te entiendo. Son para mí. Sí, sí, sí. O sea, tenerte aquí sentada con este conocimiento y uno a uno y tenerte platicando. Es más, ni en una cena juntos podríamos tener esta oportunidad de platicar. Sí, sí es cierto. Y para mí es así como, wow, tienes una historia, tienes una trayectoria espectacular y has entrevistado a gente, o sea, a personas espectaculares. ¿Cuál ha sido esa que tienes muy clavada en tu corazón y que dices, me dio un antes y después? Te puedo decir que esa entrevista con este ser humano que te voy a nombrar se me quedó grabada en mi corazón y en mi alma sin ni siquiera haber cruzado primero una sola palabra. Ok. Así de fuerte. Y fue con Nick Wojcik. Ok. Ay, cómo no, por supuesto. Sí, Nick Wojcik, para la gente que no lo conoce, búsquenlo porque aparte es un ser humano espectacular. Él da conferencias y es un niño que nació sin sus extremidades. Y entonces cuando llegué, ya estaba listo el C, tal. No brazos, no piernas. No brazos, no piernas. Entonces llego a saludarlo. Es impresionante. Y primero le pregunto, oye, ¿te puedo saludar? Me dice, claro que sí. Y dame un abrazo. Me dice, dame un abrazo. Y no puede ser, Daniel, el abrazo que me dio con su cuello. O sea, su energía obviamente te abraza, pero su manera de abrazar con el cuello, o sea, es de los abrazos más impactantes que he sentido. Qué locura. Y de los seres humanos más conectados con ellos mismos que conozco. Y mira que he entrevistado a Deepak Chopra y a Joe Dispenza y a muchos maestros espirituales. Y he estado con Anthony Robbins. De hecho, crecí con Anthony Robbins porque me la viví en su casa en San Diego. ¿En serio? Sí, su hija es una de mis mejores amigas. Ok. Gringa, Jolie. Entonces sí he tenido la oportunidad de estar con grandes. Claro. Pero Nick Wojcic. Wow. A mí me conquista el ser humano, ¿sabes? Esa y muchas otras entrevistas, pero esa sí, este, indeleble. ¿Y la peor? ¿La peor? Para meterle un poquito de... ¡Dios! Pinche Odín Dupeirón. ¡Ay, de plano! Mira que lo quiero. Odín fue mi maestro de actuación en el CEA. Yo lo prefiero de amigo que como para entrevistar. Ok. ¿Sabes? Se me pone muy al tú por tú. Claro. Trata de jugar con mi inteligencia. Ok. Y mi inteligencia emocional creo que ahí le gano más. Pero en su inteligencia intelectual es un tsunami. Entonces me cuesta trabajo y me dedico un poco a darle el avión. Ok. No me... No me le... Me va a encantar porque me va a hablar y me va a decir... ¿Cuándo me entrevistas? Y se lo voy a mandar. Claro que le voy a mandar el clip. O será que nunca me ha entrevistado el de El Sope en su podcast. Posiblemente. Pero bueno, con todo el amor. Acabamos de hacer una obra de teatro hace un par de años. Estuvimos en el auditorio cuando lo cerró y me invitó a participar. Y no sabes lo que lo gocee. Este... Bueno, X. Tenemos un currículum de amistad y de aprender sobre actuación con él y mil cosas. Pero es difícil para entrevistarlo. Claro. ¿Qué te digo? Sí lo es. Él tiene que llevar toda la plática. ¿No? Un poco así. Y tú nada más te haces para atrás y ya tú... Sí, sí, sí. Porque yo tengo mi muy particular manera de pensar. Ilumíneme, maestro. ¿No? Eso sí. Sí, sí, sí. Sí, porque aparte yo en una entrevista no quiero discutir contigo. Yo te vengo a escuchar a ti y sobre todo yo vengo a hacer las preguntas que quisiera el público. Pero no en una manera... Sí, sí, sí. Confrontada. Confrontativa. Ajá, justo. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Sí, es que hay... Ahora, él diría... Perdón que te interrumpa. Él diría... ¿Cómo puedes decir que yo he sido tu peor entrevista cuando un día estaba entrevistando a Kuno Becker en Sale el Sol? Ajá. ¡Kuno! ¡Kuno Becker! ¿Dónde estás? Él estudió conmigo en el CEA. Aquí estoy. Y Kuno ha tenido momentos como muy pirados. Y entonces en esta entrevista Odín me manda la foto. La tomó en la tele en ese momento. Y me manda, ya sabes, no sé, en ese momento hizo un meme. Con signos de interrogación porque me conoce perfecto y sabe mis caras, Odín. Entonces yo le estaba haciendo caras a Kuno como de... No te estoy entendiendo. O sea, ¿cómo estoy hilando esto? No estoy captando. Ya sabes. Entonces él diría... ¿Cómo no dijiste Kuno Becker? Es que esas son buenísimas, ¿no? Que de repente haces la pregunta y se te van a narnar. Entonces así de... ¿Cómo llegaste ahí? Sí. Otra de mis mejores es Eugenio Derbez. ¡Ay! Es adorable. Adorable. Aparte en Sale el Sol... No tenemos que tener aquí. Teníamos un ritual donde la entrevista que yo le hacía al famoso o al especialista o quien viniera, generalmente era un famoso, era una mesita muy chiquita y venía una luz aquí. Todo el foro se apagaba. Ok. Se quedaba en oscurito. O sea, tú imagínate tú y yo ahorita en oscurito nada más nuestros ojos. Todavía tiene un grado más de intimidad. Ok. Entonces se daban unas pláticas espectaculares. ¿Cuánto tiempo duraba esa... Pues a veces hasta 10 minutos. Ah, ¿en serio? Sí. Y se cortaba. A veces me daban las... O sea, hasta cuenta, ya sabes, sales de la tarjeta y familia y no sé qué. Pero a mí me gusta mucho más... Sí. A la neta. A la neta. Es que ese es el chiste, ¿no? Eso es lo rico. Es esto. Sin duda. Es... Es... Sí. Porque una entrevista se vuelve como... ¿Cómo te llamas? ¿No? Sí. Y es nada más de un lado. Y tiene que ser de dos vías para que también como que se exponencie el pensamiento de la gente y entonces se queden... Sí, 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 sí. Mira, eso está bueno. Yo también hubiera hecho eso. Muy lindo. Pero qué padre. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Entre qué y qué y qué? Conducir, actuar, este... Dar conferencias. Dar conferencias. Ay, ay, ay. Es que me siento como pez en el agua conduciendo. O sea, entrevistando. Ya, ya... Digo, siempre me preparo y soy muy ñoña. Ok. Ok. Entonces, siempre me impone a quien vaya a entrevistar. No llego en frío. Ok. ¿Sabes? O sea, hago la tarea. Ok. ¿Y buscas sacar algo en particular? El ser humano. Ok. Sí, esa cercanía, no esa reciprocidad. Sí, y tener la atención... O sea, captar la atención durante una hora de... Y aparte están llenos de distractores. Y tienen el celular. Y si les estás dando tantito sueño, te das cuenta. Entonces, me he preparado. He tomado certificaciones. Me acabo hace poco de certificar con eczema. Eczema. Eczema Speaker. Este, ¿sabes? Entonces, también, donde me siento vulnerable, le meto tal hacha, tal hacha de hacerlo mejor, de hacerlo mejor. Y actuar me fascina, solo que soy un poquito exigente en que sí. Ok. Acabo de hacer una serie sobre el feminicidios. Uf. Para Star Plus. O sea, como que quiero actuar algo que comunique y algo que dé un mensaje y algo que ponga una alerta y algo que nos deje. Utilizar tu talento, ¿no? Utilizar eso que... El micrófono, la oportunidad que tienes para pasar algo positivo y no nada más... Justo. Nada más así, nada más como por encimita. Que no estoy peleada con el entretenimiento. Correcto. ¿No? Pero estoy más casada con mi propósito de vida. ¿Cuál ha sido tu peor error? Digo, adentrando a los errores que ya hemos platicado de varios. ¿El chip? Sí, sí. Ese es un buen peor error. Ese sí es... Sí, o sea... Fue así como... ¿Cuál ha sido tu peor? No, bueno, gracias. Nos vemos a la próxima. Sí, justo. No, o sea... Sí, pues sí. No, es que ya me mataste eso. Sí. No, no. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Y regresando al tema de los errores. Ese error que cometiste de no aceptar un trabajo o de sí aceptar ese trabajo y cómo al tiempo lo ves y qué te cambió y por qué. Tendrás algo así que dijeras, puta, ¿qué hice? Y aparte fue un trancazo la novela o la conducción o lo que fuera. Y fue lo que... Bueno, obviamente, Nuestra Belleza México. O sea, donde yo no era el perfil de una Miss. Ok. No, este... Es difícil, ¿no? Fue una propuesta. Sí, es que el perfil de una Miss es un cliché también, ¿no crees? O sea, si te imaginas una Miss y luego estar en Miss Universo... Es que estuviste en Miss Universo en no sé dónde, ¿no? En África. En África. Entonces, no, ahí fue como aceptar esto, verlo como un error, porque yo tenía muchos juicios acerca de las Misses. Te digo que lo mío era la disciplina, el deporte, este... Otras cosas. O sea, no para nada la belleza. La belleza. Porque no le sobraba el dinero, pero me mandó a estudiar fuera, este... Nos mandó a Suiza, a mi hermana y a mí. ¿Sabes? O sea, como que enfocaba su cartera en nuestra educación. Sí, para que mi hija saliera en un traje de baño. Sí, sí, sí. Había muchísimo juicio. Digo, no por demeritar, ¿eh? De ninguna forma. Al contrario. No queremos demeritar. Y aparte, estoy diciendo, fue mi mejor error. Claro. Porque de ahí, pues imagínate el parteaguas que fue. Mis hijas. O sea, conocí a Clemesha en Televisa. Ok. Este... Todo sucedió. Dejé a Emilio. Ese fue otro error que nació de nuestra belleza México. Al cual amo estar de vuelta con Emilio. Después de... Llevamos seis años juntos. Que el destino nos unió nuevamente. Y creo que fuimos un amor que tanto él extrañó como yo extrañé. Toda la vida. Entonces, sí. Muchas cosas se fracturaron en ese momento donde parecían errores. Y que te puedo decir que 27 años después. O no... Yo lo... Treinta casi. Han sido puras bendiciones. Qué cañón, ¿no? ¿Cómo funciona la vida? Increíble. Increíble. Loquísimo. ¿Cómo? Y... Y... ¿Sabes? Yo hoy apuesto y hablo de esto en que... En que neta... Tenemos una voz interna maravillosa a todos. Tenemos... Hay gente que le llama esta patadita en el estómago. Puede ser nuestro Pepe Grillo. Puede ser esta voz que nos susurra. O sea... Y... Y es lo más leal y fiel que tenemos dentro de nosotros. Lo que sucede es que escucharla implica muchísimas veces... Escuchar lo que te está pidiendo es irte al vacío. Claro. Y... Brincar... Con un bungee sin cuerda. Y neta... Es decir... No. Y entiendo por qué... O sea... Se requiere mucha valentía... Hacerle caso a esa voz. Pero si tuviéramos la certeza de que esa voz te está guiando el camino... Es confiar. Es confiar. Es tener la certeza... A la gente que queremos en Dios. Que estamos conectados con... Este ser supremo que nos guía. Es nuestra varita mágica. Es nuestra bola de cristal. Todo tiene un propósito. Ahora... Estamos demasiado inmersos. Estamos demasiado en el exterior. Estamos demasiado en el ruido. Estamos demasiado en lo objetivo. No en lo subjetivo. Entonces... Hay veces que ya esa voz pareciera inexistente. ¿Cómo haces ese cambio? O sea... Afortunadamente nosotros tenemos... Una oportunidad de hacer lo que hacemos. ¿No? Y posiblemente tengamos tiempo libre. Y tienes una situación financiera positiva. ¿Cómo lo hace la persona que no tiene esos alcances? El cuate que tiene que trabajar... Ir dos horas en el camión para llegar a su trabajo. Y... Y tiene una familia que mantener y gana suficiente para pagar la renta y traer tres kilos de tortilla a la casa. ¿Cómo puedes hacer ese... ¿Cómo puedes hacer ese...? No es justo. ¿Cómo puedes sentarte a meditar? Sí, ¿no? ¿No? Entonces, sí. Sin duda, hablo desde mi privilegio. Lo correcto. Ahora, desde este privilegio, ¿qué podemos hacer? Ahí sí. Desde nuestro privilegio, ¿qué hacemos? Y... Pues, obviamente es regresar a la educación. ¿Cómo podemos desde ahí fomentar el tema de educación? Que estoy muy cercana ahora con Chovy y con Lazos. Para poder desde ese lugar apadrinar a un chavito desde que esté en kinder, ¿no? Y acompañarlo durante todos sus grados de educación. Y emplear. Crear y fomentar empleos. Creo que la espina dorsal de esto sí es la educación. La necesidad siempre va a haber, ¿no? Siempre... Pero entre más educado estés o más educación tengas, más oportunidades se te abren. Pero no es un trabajo nada fácil. Y es un trabajo donde... Creo que todos en general tenemos que ser conscientes de ser más compasivos con el otro, ¿no? O sea, sí. Y está bueno que pusiste ese ejemplo del que va en camión y que lleva las tortillas a la casa y que no tiene para comer y tal. Pero nuestro mundo está como está por personas que tuvieron el privilegio o que lo tienen y que sí estudiaron y que tienen un greediness en su corazón. Y que para nada están ni tocando con su compasión ni con su generosidad. Están tocando con el poder, con el miedo, con la fama, con el tener, con la avaricia, con todo eso. Y esos sí son seres, ¿no? Entre comillas, donde tuvieron la oportunidad y que están pudiendo hacer las cosas mejor, no las están haciendo. O sea, estamos siendo liderados en el mundo por niños de cuatro años que nunca se trabajaron y que están en su amnesia recordar que son seres humanos, ¿sabes? Entonces, qué tristeza. Es difícil porque... Digo, que también es muy gratificante de tu parte, ¿no? Al ver un cambio, ¿no? Al tocar a una persona, ya se convierte posiblemente cómo se permee. Sin duda. ¿No? Sin duda. Y es eso, es uno a la vez. Pero no es soltarlo y no es dejar de hacer porque nadie más hace. No, no, no. Es urgente fomentar a seres humanos plenos y felices con las herramientas que quieras. Correcto. Con tu podcast, con dando conferencias, con la gente que dirige o hace cine, con este... Como sea cada quien desde nuestra trinchera, lo mejor que puedes hacer para cambiar al mundo es modificarte tú. Claro. Llámale que eres mamá y tienes a dos hijos en tu casa. Y esa es tu labor. Tú puedes hacer que esos dos hijos... Cambien el mundo. Cambien el mundo. O su mundo, por lo menos. Entonces, no es menor. O sea, no es menor pensarnos que sí somos un eslabón súper importante de amor, de ejemplo, de conciencia, de estar despiertos, de que tu sonrisa bajando al elevador le puede cambiar a alguien. De que si una mamá de la escuela te pide un consejo y se lo das y la guías por el buen camino. O sea, está cañón. Está cañón y eso es el mensaje que me gustaría que todos escucháramos de verdad. O sea, hoy levantarte de la cama tiene un sentido y puede hacer tu vida mejor y la de los demás. Tienes dos opciones. Tú decides. Ahí está Libre Albedrío. Siempre hay dos opciones. ¿Qué sigue? ¿Para mí? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue en tus planes? ¿Qué quieres? ¿Estás plena? ¿Estás feliz? ¿Qué más? Pues mira, estoy en este momento estoy escribiendo mi segundo libro con Editorial Planeta. Ok. Acabamos de iniciar el primer podcast de Somos Aliadas. Esto, bueno, obviamente, ¿qué sigue con ellas? Creo que necesitamos hacer tribu y comunidad. Correcto. No es excluyendo a los hombres, pero sí necesitamos y seguir poniendo el foco y la intención y la fuerza en inspirar a muchas mujeres a creérsela, a que conecten con ellas mismas, a que sepan que pueden cambiar el universo. Paola Rojas es una mujer increíble, fuerte, resiliente. Verónica Toussaint también y con el sentido del humor que tiene. Tenemos muchas cosas en común y somos fuertes, nosotras tres, y queremos crear una red importante, ¿sabes? Para llegarle a muchísima gente. Y gracias a esto, a mí me ha quedado claro que si Buda o Jesús o cualquier maestro que me digas estuviera presente, estaría explotando los medios de comunicación y tenemos el privilegio de poderle llegar a muchas personas a través de nuestra voz, de nuestras acciones, de nuestra presencia. Entonces, vienen muchas cosas en ese sentido, como incrementar esa fuerza para poder llegar a más y más y más y más. Seguir siendo la mamá presente que soy. O sea, para mí el poder estar cerca de mis hijas lo es todo. Adoro conocer el mundo. Acabo de regresar de Japón. Me enriquecen las culturas, me enriquece la educación de otros países, la espiritualidad de otros países. Entonces, tuve el privilegio de estar en un santuario con monjes, sasén. Este, seguir vibrando en amor, en armonía, este, con mi pareja, con mi familia, con mis cercanos, en los medios, en lo que toque de chamba. O sea, eso sigue, eso sigue para mí. Apuesto por ser longeva, ojalá Dios me dé la vida, pero pues apuesto en mis hábitos para mi salud, este, con, ¿no? Con lo que hablo, con lo que digo, intento, intento, intento ser impecable con mis pensamientos, con mis palabras y con mis acciones. Intento. No es fácil. Nada. Nada. La congruencia es uno de los valores más, más complejos y más difíciles, sí. Luzma, de verdad ha sido una plática deliciosa. Gracias por compartir, gracias por, por abrirte, gracias por, por, por pasar este mensaje que tanto se necesita. Ha sido un trabajo de muchos años y espero que sean muchos más. Gracias, Dani. Porque esto no se acaba aquí, por supuesto que no. Este es tu espacio. Qué lindo. Gracias, gracias a ti, gracias a tu audiencia, gracias a tu equipo, gracias, me fascina que todos podamos tener y provocar espacios de reflexión como el que tú tienes, entendiendo que nada en la vida es un error. Todas las experiencias nos construyen, nos hacen crecer, nos hacen convertirnos en un ser mucho más objetivo, maduro, sensible, si es que eso es lo que decides, ¿no? Exacto. Si eso es lo que decides. Es tu opción. Es tu opción. Gracias. A ti. Gracias por tenerme aquí. Gracias, les mando muchos besos. Y ustedes suscríbanse, compartan, ya saben, háganlo. Toquen la campanita. Toquen la campanita. Y en YouTube también ya. Así que bueno. Creemos esa red de pasar mensaje. Definitivamente se necesita. Felicidades, Dani. Gracias. Gracias a ti. Vámonos. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó. Esto se acabó.